Seguimos en la primera ronda de Vista González Novena Sacama Tierna Andorena 4-3-0-15 contra Julio Núñez Buena devolución de Julio 0-30 Se convirtió Demasiada vuelta, demasiada rosca 15-30 川illa 30 Iguales Vamos a ver. 30, 40. ¿Qué oportunidad tiene para quebrar, Julio? A chance de recuperar el quiebre. Vamos con el viento. Y se le fue. Ancha nomás. Quiebra Julio Núñez. 4 iguales. Importantísimo el quiebre. Pero más importante va a ser este, el noveno game. ¿Qué doble falta de Julio? 0.15. Fue totalmente largo, se sabe que no la vemos a ti. Bien, esquinado. Qué pelota devuelve. Y Julio comete una golea bárbara. Qué buen punto. Vamos a cerrar con esto, no hace falta ver más nada. Informo de la cancha de Samento. Parque Roca para el circuito de tenis. Felipe Libones.